El otro día preparando el crawler para salir de ruta al día siguiente me di cuenta que en una de la mousse de mis llantas estaban completamente deformadas y si, mis revisiones a mis RC son muy exhaustivas No, es broma, esto es algo que ya venía sospechando desde la última salida que hice con el crawler pues la pisada del neumático no era el correcto Así que decidí ver el estado de la mousse o inserto de espuma, como lo queráis llamar y me la encontré en este estado Con tiempo y días hubiera realizado un pedido de mousse pero puesto que la salida era al día siguiente no tenía tiempo Así que o bien o nos quedamos sin salir al día siguiente o somos un poco imaginativos y nos hacemos nuestros propios insertos de espuma Para los nuevos que sirven de este vídeo y no conozcáis este canal os doy la bienvenida a RexRTC En este canal podrás encontrar multitud de reviews de coaches a escala crawler así como de diversos tutoriales Y si buscas alguna review que no tenga publicada no te olvides de pedírmela en los comentarios Hoy realizaremos espumas caseras para nuestros neumáticos Así que un día más ponte cómodo y estate atento porque estás en RexRTC y comenzamos Antes de comenzar quiero dejar algo claro que esto es algo puntual que nos pueda servir de parche hasta que lleguen una mousse para el completo desempeño de un neumático Aunque la verdad es que la mayoría de mousse que nos incluyen en los neumáticos dejan mucho de desear en su calidad y funcionalidad Si se nos deforma una mousse o bien se deshace o cualquier otra causa que imposibilite que la volvamos a poder usar pedir unas mousse de calidad En el vídeo que insertos de espuma me recomiendas abordamos este tema y os explico qué tipos de mousse hay en el mercado Así que estos consejos son parches que lo podremos realizar para poder salir del paso hasta que nos lleguen unos insertos de espuma de calidad Para realizar un inserto de espuma casero necesitaremos de una esponja unas tijeras y un bolígrafo Se puede usar cualquier otro material esponjoso Yo en este caso usé una esponja pues es lo único que tenía a mano en ese momento y además tuve la suerte que la circunferencia de la mousse era similar a la de la esponja Con esta esponja tengo para realizar dos insertos de espuma o solo hacer uno y te bañas con el restante si es que hemos usado nuestra esponja de baño En temas personales de tu higiene ya no quiero entrar Utilizaremos la mousse antigua y la sobrepondremos encima de la esponja y con el bolí marcaremos la circunferencia de la esponja tanto externa como interna Después de realizar las marcas usando las tijeras o bien alguna otra herramienta de corte recortaremos por las marcas El recorte de la circunferencia interna puede que sea lo que más nos cueste Aquí vemos ya el inserto de espuma recortado Es normal que no quede perfecto con alguna imperfección pero recortando esos bordes con la tijera y ya se acercará más a lo que buscamos Como veis ha quedado un poco más ancha que la de serie Si la colocamos tal cual como veis el neumático queda más ancho Esto no es del todo malo ya que así hace que el neumático tenga más contacto con el terreno Pero como el resto de ruedas son más delgadas tendremos que recortar la anchura de esta esponja Como veis es una cosa fácil de hacer que no tiene nada de misterio pero como hemos mencionado anteriormente es solo provisional donde estén unos buenos insertos de mousse que se quiten todos los insertos caseros incluso las que vienen de serie con los neumáticos Te recuerdo que en este canal en el vídeo que insertos de espuma me recomiendas abordamos este tema y os explico que tipos de mousse hay en el mercado Y si queremos quitar estos insertos de espuma por otros de serie de algún otro neumático la verdad que poco cambio notaremos salvo que el corte de la mousse casera lo hayamos hecho mal Y hasta aquí el vídeo de hoy No te olvides de compartir este vídeo con otras personas el cual creas que le puede ser de su interés Y si aún no formas parte de RexRC te animo a que te suscribas Subo varios vídeos todas las semanas así que estate atento y no te pierdas nada Y nos vemos ya sabéis dónde aquí en RexRC en un próximo vídeo